Guatevisión Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de A pesar de ser un país pequeño en tamaño, Guatemala es excepcional en términos de diversidad biológica. Cuenta con siete biomas y se posiciona en el primer lugar de Centroamérica con 14 econegiones. En términos de especies endémicas, Guatemala ocupa el primer lugar en relación a Centroamérica, ya que más del 13% de las especies de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y plantas, pero están ahora en peligro de perderse. Para conservar los ecosistemas, el trabajo de campo es vital y con esa filosofía nació Fundaeco en junio de 1990. Todo empezó con seis voluntarios con un arduo trabajo en Cerro San Gil, ubicado a la orilla de la bahía de Santo Tomás de Castilla en los municipios de Puerto Barrios y Livingston. Uno de sus objetivos iniciales fue el apoyo a CONAP, en el diseño y manejo de nuevas áreas protegidas en Guatemala. Poco a poco, Fundaeco fue creciendo con proyectos en otras regiones de Izabal, como el río Sarstún, Sierra Caral, Sierra Santa Cruz y Punta de Manavique. Con 25 años de trayectoria, hoy cuenta con más de 125 colaboradores técnicos. La expansión de Fundaeco ha llegado hasta la ciudad de Guatemala con el cinturón ecológico metropolitano, y en el departamento de Huehuetenango ha establecido reservas naturales y municipales en la meseta de los Cuchihuatanes, y más al norte, en el Parque Nacional Mirado Río Azul, Dos Lagunas. Hoy Fundaeco está de mantener largos y nos inspira a seguir adelante, para que nuestros televidentes sepan que el trabajo es arduo, constante, y que lo que debemos hacer es apoyar todos los esfuerzos de conservación. Hola amigos televidentes, soy Vida, Amor de Paz. Me encuentro en Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal, para llevarle los secretos mejor guardados de Fundaeco. Y me encuentro en estos momentos en el sendero ecológico Las Escobas, un lugar excepcional. Este sendero tiene un recorrido aproximado de dos kilómetros. Mucho vamos a aprender de los secretos mejor guardados después del corte comercial, donde me acompañará mi invitada especial y un especial anfitrión. Porque las ideas buenas se deben contar, y los buenos proyectos se deben transmitir, llegamos a sus hogares gracias a Tabarini Rentacar. Para que sus invitados internacionales viajen cómodamente por Guatemala, hable con Tabarini, primeros en Guatemala. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener los abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos? ¿O para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Las brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona, nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. ¡Ordénelo hoy mismo! Ya de regreso del Corte Comercial, tengo el honor de presentarles a Estela Servudaki, y ella es la embajadora de Unión Europea. Bienvenida a los secretos mejor guardados. Muchas gracias, gracias por la hospitalidad. Es magnífico este secreto bien guardado. Bueno, yo espero que podamos darte a conocer todas estas maravillas que hay aquí en Izabal. Y tenemos también con nosotros a nuestro anfitrión, Marco Vinicio Cerenzo, y él es el director general de lo que es Fundaeco, una organización de primera categoría que está cumpliendo 25 años, ¿verdad? Así es, 25 años y estamos celebrándolos con esta visita de la señora embajadora de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un socio importantísimo de Fundaeco a lo largo de los últimos años, y por lo tanto es un honor para nosotros tenerla acá y tenerte acá vida por primera vez en las áreas de trabajo de Fundaeco para celebrar y contarles un poco lo que hemos hecho en estos 25 años. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, el día de hoy vamos a... tenemos una excursión de varios días, pero el día de hoy vamos a visitar el centro de visitantes del Sendero Ecológico de Las Escobas. Es un sendero de más o menos 1.8 kilómetros de distancia, con una serie de cascadas y un río muy bello. Es un centro de educación ambiental en el que recibimos aproximadamente 10.000 personas al año, entre 7 y 10.000 personas al año, turismo de cruceros, pero también mucho turismo nacional, y las escuelas y las universidades que vienen acá a aprender de la selva tropical y a aprender de la conservación. Es un gran sitio turístico del departamento de Izabal. ¿Habías estado alguna vez en estos sitios glamorosos de Guatemala? Porque para mí que son lo más glamoroso. No, la verdad, vida, gracias por traerme aquí, porque sí, yo he tenido la oportunidad de ir a los hoteles de cinco estrellas, pero a lugares así donde se combina actividad económica, con una visión de vida y una visión de convivencia con el medio ambiente y el ser humano, no he tenido muchas oportunidades en mi vida de hacerlo. Yo considero que es muy importante, me alegro mucho que mi institución ha podido de estar de una manera permanente apoyando este esfuerzo por 25 años, lo que prueba que a veces mi institución, la Unión Europea y los Estados miembros, sí sabemos, por lo mínimo, intuir los proyectos que tienen futuro y estar suficientemente de tiempo acompañando el esfuerzo hasta que ellos mismos pueden ser volar solos. Y entonces yo ahora estoy aquí para ver cómo ya vuelan casi todos, tengo detendido, solitos, y para mí eso parece un paraíso sobre la tierra y la prueba clara que si uno quiere, puede. Si uno quiere combinar desarrollo económico con la naturaleza y preservación del medio ambiente, se puede. Vamos entonces a visitar estos sitios. Bueno, sí, porque esto es exuberancia. Para mí, glamour y exuberancia es el sinónimo, digamos, de glamour para mí. Vamos entonces. Vamos. ¡Hola, bienvenida! ¡Hola! Bueno, y nos ha recibido Susie Mejía, es la administradora de Destinos Ecoturísticos de Cero San Gil, de Abundaeco. Y muchas gracias por atendernos. Pues bienvenidos, es un gusto realmente tenerlos acá. Recibimos tanta gente especial y en este caso ahorita los tenemos a ustedes. Bienvenidos a disfrutar hoy del Sendero Las Escobas. Bueno, yo quisiera que nos hablaras un poquito de tu trabajo, qué es lo que haces, cuánta gente trabaja acá y qué es lo más importante que descubren los visitantes cuando vienen a Las Escobas. Bueno, en nuestro sitio trabajamos solo gente joven, ¿verdad? Tenemos a cuatro jóvenes trabajando, los que tienen la responsabilidad de atender a la gente que nos visita. Bueno, estamos escuchando a las chicharras, ¿no es cierto? Así es. Y no es ningún efecto especial, sino que son de verdad. O sea, no estamos poniendo un agravador aquí para que todos escuchen las chicharras, ¿verdad? Pero, ¿tú has oído chicharras antes? Este sonido me hace acordar con mucha nostalgia mi propio país. Mi padre era de Creta y estas chicharras las tenemos nosotros también. Quizás aquí son más fuertes, pero sí las tenemos que es para nosotros el sonido de verano de Grecia, ¿no? Y es mágico, este lugar es mágico, la verdad. ¿Y cuántos turistas ustedes reciben cada año? ¿Cuánta gente pueden aprovechar de este paraíso por año? Pues tenemos la oportunidad de recibir más de 8 mil visitantes al año, entre nacionales y extranjeros. En este caso, no solo el personal de aquí de la fundación que está trabajando junto conmigo tiene esa tarea, sino que también este trabajo lo hacemos en conjunto con las comunidades de acá, de Las Escobas. Así que yo me imagino, Maquito, que tú te has de sentir sumamente emocionado y complacido de que esos sueños que una vez tú tuviste se han convertido en una realidad. La verdad, vida, es que son sueños de muchas personas y como yo a veces digo, yo hablo del trabajo que hacen los guías comunitarios, los administradores de los sitios y es todo un equipo el que está trabajando y efectivamente en la suma de los parques y sitios ecoturísticos de Fundaeco recibimos entre 35 y 40 mil personas al año, más de medio millón de personas en los últimos 10 años y cada uno de ellos se lleva el mensaje ambientalista, el mensaje de educación ambiental de la importancia de conservar la naturaleza. Y cuando ustedes visitan los sitios ecoturísticos de la Costa de la Conservación, pueden tener la certeza de que son sitios, uno, que apoyan a las comunidades y dos, que apoyan la conservación de la naturaleza, es decir, los ingresos de esos sitios no van a nada más que a desarrollo comunitario y conservación de la naturaleza y la red de sitios ecoturísticos apoya también el manejo de las áreas protegidas del Caribe de Guatemala. Seguimos después de una trivia y corte comercial. Trivia ¿Cuántos sitios ecoturísticos puedes visitar con el apoyo de Fundaeco en Izabal y Huevo y Terango? A. 5 sitios ecoturísticos B. 12 sitios ecoturísticos C. 3 sitios ecoturísticos Para llegar a lugares extremos, debo estar en forma y para ello voy a Genesis Gym, donde aplican en mí técnicas distintas. ¿Sabes qué? Lo nuestro es diferente. Sanity, un sistema de entrenamiento único y personalizado, con una combinación de máquinas de fuerza para que realices tus ejercicios de una forma cómoda y segura y movimientos funcionales. Nuestra experiencia hace la diferencia. Música Sobrepeso, celulitis, libras de más, en verano, no lo permitas. Prueba la piñaterapia del Dr. Ming. Hola, soy Carolina, quiero bajar 15 libras y hoy empiezo con el té de piña. Piñaterapia del Dr. Ming. El nuevo y original tratamiento que ayuda a disminuir medidas de manera natural. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su fórmula 100% natural. Ideal para combatir el sobrepeso, justo donde más lo necesita su cuerpo. Simplemente beba el té dos veces al día y disfrute su rico sabor a piña fresca. Nunca pensé que bajar de peso fuese tan fácil. Es 100% natural y sabe muy rico. Llegó el verano, llegó la piñaterapia del Dr. Ming. Y si llamas ya, te enviamos otro tratamiento completamente gratis. Sí, dos por uno, si llama ahora mismo. No, aprovecha el verano, aprovecha el especial del Dr. Ming. Baja de peso, llama ya. Respuesta a la trivia es la B. Con el apoyo de Fundaeco puedes visitar 12 sitios ecoturísticos en Izabal y Huehueterano. Este es un lugar espectacular que mis televidentes no deben de dejar venir a visitar. Se llama Las Escobas. ¿Ven? Es exuberante, es seguro, está cristalina el agua. Es espectacular. Muchas personas que vienen a visitarlo, cuando ven a alguien más que está tirando basura, lo reportan. Es así como nosotros debemos de proceder. Tenemos que darnos la mano, juntarnos todos aquellos que queremos hacer las cosas bien en Guatemala y ver que esto se mantenga como está, preservado, lindo y limpio. Bueno, uno de los servicios ambientales más importantes del bosque de Cerro San Gil es que provee agua potable para Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. También los bosques de Cerro San Gil protegen de la sedimentación los canales de navegación del puerto Santo Tomás de Castilla. Los ecosistemas naturales proveen importantes servicios económicos a las poblaciones locales y a la economía nacional. Y debemos de recordarlo. No es que la naturaleza sea una tierra ociosa. La naturaleza nos está dando servicios, está produciendo agua, está protegiendo las cuencas, está protegiendo los canales de navegación de los puertos y por eso debemos conservar los ecosistemas naturales. Caminamos por el sendero hacia el río mientras Marco Vinicio nos enseñaba las maravillas del Parque de las Escobas. Fue una gran tentación descalzarnos y meternos en las pozas de agua templada que encontramos en el camino, por lo que nos tomamos tiempo para un breve descanso, mojar los pies, respirar aire puro y disfrutar del bello paisaje. Dentro de nuestro recorrido en el verde sendero, nos recargamos de energía por la exuberancia de la vegetación, mientras contemplábamos las aves y mariposas que revoloteaban por doquier. En medio del bullicio de las chicharras, sentimos el placer de estar en medio del bosque, pero había mucho más que conocer al siguiente día y nos fuimos a descansar. Lo que descubrimos fue la dulzura y talento de las señoras que trabajan en Fundaeco, cocinando para los visitantes. Así fuimos invitados por ellas a deleitarnos de un suculento almuerzo. Desde este espectacular lugar, en Izabal, regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Cuál fue la última área protegida declarada por el Congreso de la República? A. Semuc Champey. B. Sierra Carral. C. Reserva de la Biosfera Maya. La respuesta después del corte. Para un cabello maravilloso, EVAX es tu mejor elección. Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic. Professional Hair Extensions. 2366-3677. EVAX. El poder de la magia en tu cabello. La respuesta a la trivia es la B. Sierra Carral fue la última área protegida declarada en el 2014. Y después de un merecido descanso, ya estamos listos como para zarpar en el barco de investigación de FundaEco. Y me encuentro con Gabriel Valle Jr. Bueno, Gabriel, vamos a ir a un montón de lugares que son excepcionales. ¿Cuáles son? Vamos a dar una vuelta en la bahía de Santo Tomás, en el barco de investigación de La Garza. Y vamos a hacer un par de tomas ahí en la bahía. Luego vamos a ir a la playa de San Ramoncito. Ahí vamos a descargar para ir a ver una clínica de salud sexual y reproductiva. Vamos a regresar nuevamente a la bahía. Y vamos a ir a uno de los tesoros escondidos del Caribe. La Ensenada Verde. Es el secreto mejor guardado. Y también hay unas iguanas por ahí que vamos a ver que van a estar asoleando. Aquí en el río Cacao. Ok. Entonces estamos listos para zarpar. Acompáñenos. El barco de investigación prometía una travesía singular hacia Ensenada Verde. El paisaje deslumbró a la embajadora. Y a nosotros nos recordó de lo orgullosos que debíamos sentirnos de nuestros recursos naturales. Y estamos en el barco de investigación de Fundaeco. Me encuentro con Osvaldo Calderón. Él es el director regional de Izabal. Y bueno, acabamos de ver unos delfines ahí fantásticos. Cómo saltan y están jugueteando por todos lados. ¿Es normal esto? Sí, vida. Fíjate que en esta bahía, en la bahía de Santo Tomás de Castilla, hace unos cinco años acá tenemos estos avistamientos de delfines, de manadas de delfines, que creo que ya están radicados acá. Acá se están reproduciendo. Y también hemos tenido avistamientos de manatí, de una especie que es emblemática del departamento de Izabal, acá del Caribe de Guatemala. Pero qué fantástico. Bueno, ¿cuál es tu rol aquí? Fíjate que acá mi rol es administrar, coordinar, digamos, la administración de cinco áreas protegidas que tenemos en coadministración con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Sí, digamos, realizando actividades, tratando de proteger todo lo que vemos acá, tanto en la parte terrestre, también la parte marítima o marina, donde este barco lo utilizamos para realizar investigaciones biológicas, marinas, especialmente tratando de la conservación de los arrecifes. Tengo entendido que este es el único barco en Guatemala de investigación, ¿verdad? O sea, que vienen estudiantes universitarios y la pueden utilizar, ¿verdad?, para sus estudios. Así es, somos pioneros en ese sentido. Embajadora, vida, lo que tenemos acá al fondo es el área protegida de Cerro San Gil. Protegen contra la sedimentación los canales de navegación del puerto. Si esos bosques no estuvieran ahí, la erosión haría que los canales de navegación del puerto se sedimenten y el puerto no podría operar. Y es por eso que nosotros decimos que los bosques de Cerro San Gil son infraestructura portuaria. ¿Por qué? Porque ayudan a que el puerto opere. Si el bosque no estuviera ahí, la sedimentación taparía los canales de navegación y el costo de dragado se incrementaría. De nuevo vemos un ejemplo de los servicios económicos que le dan los ecosistemas naturales a la economía nacional. Y debemos valorarlos y mantenerlos. Entonces es por eso que le decimos a la empresa portuaria, ustedes nos tienen que ayudar a proteger el Cerro San Gil porque esos bosques les dan un servicio ambiental a ustedes. Me alegro que la embajadora sea testigo de que todavía tenemos en Guatemala paraísos. Guatemala es un paraíso sobre la tierra. Ahora es muy importante, como dice Marcos, que este paraíso se valora, uno. Uno, segundo, que uno comprenda que el paraíso no es solamente un paraíso sin ningún valor económico, pero que el paraíso tiene su valor económico. El interés de la embajadora por ver las clínicas financiadas por Unión Europea nos llevó a descubrir un secreto mejor guardado. Una chica que no solo atendía a las muchas pacientes en la unidad móvil, sino que también operaba la unidad y hasta cambiaba las llantas cuando se le pinchaba. Un poco de inserción de métodos de planificación a largo plazo, donde no tenemos una clínica o un espacio como un motiquín o una clínica, pues aquí con la clínica móvil llegamos a las comunidades y ahí podemos hacer nuestras inserciones, hacer los papanicolados o los exámenes ginecológicos para dar también atención a las mujeres. ¿Verdad? No decir no, tal vez donde no hay un espacio, sino que llega también con... Está muy bien, el concepto está muy bien. No, a mí me parece este concepto fantástico, porque supongo que salva vidas, ¿no? Muchas vidas. Muchas vidas, ¿ah? Mamás, creo que las evacúan temprano. Exacto. Si es urgente... Movilizamos una semana antes. Ahí está. Para que en el hospital le puedan hacer todos sus exámenes antes de que ella pueda... Y esta clínica móvil, ¿cuántas comunidades más o menos cubre? ¡Uy! Muchas. Muchas. La verdad, las mayorías del departamento de Isabel. ¿La mayoría? La mayoría, prácticamente. Porque las señoras no tienen ni la manera de llegar al hospital, ni los fondos, ni la cultura de llegar al hospital temprano. Entonces, eso es el hospital que llega a ellas. Exacto. Y dentro del hospital, pues, tratamos de también poderlas apoyar, estando pendientes de ellas, ¿verdad? Para que ellas no se sientan solas dentro del servicio de salud. Con el apoyo de la Unión Europea adquirimos dos vehículos, este, pues, que está en Izabal y el otro está en Huehuetenal, también atendiendo las comunidades. En total, las comunidades a las que hemos dado cobertura con este proyecto son aproximadamente 125 comunidades. En las dos regiones, ¿verdad? Nos centramos o establecemos promedio de seis comunidades por cada una de las clínicas fijas que alrededor convergen a estas clínicas, un promedio de seis comunidades. Sabemos que en algunas es más por la misma necesidad de un servicio de salud. Bueno, algo importante es que el proyecto con Unión Europea terminó hace un año y la red de 20 clínicas sigue operando y, de hecho, hemos creado nuevos botiquines comunitarios con un elemento de sostenibilidad porque las señoras, las comadronas, cobran pequeños montos por los servicios que prestan en las clínicas de la mujer y Fundadeco ha recaudado fondos con otras entidades para continuar garantizando la operación de una red de 20 clínicas de la mujer. Con una red de clínicas a nivel de áreas protegidas, Fundadeco ha impulsado un fortalecimiento al primer nivel de atención de salud, junto con el ministerio, impulsando el rol que las comadronas desarrollan a nivel de comunidades. Con el apoyo de la Unión Europea se han comprado algunos insumos inmobiliarios y especialmente la habilitación de espacios comunitarios que permitan atender a las mujeres y a los hombres en la necesidad a un servicio de salud general, pero hemos hecho muchísimo énfasis y es por eso que los hemos denominado como clínicas de la mujer, básicamente para poner la mirada en la necesidad que las mujeres tienen a una salud sexual y reproductiva. Los servicios que a nivel comunitario están prestando están básicamente atendiendo la medicina general con un costo mínimo. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Con cuántas clínicas de la mujer cuenta Fundadeco en sus áreas? A. Con 5. B. Con 3. C. Con 20. La respuesta después del corte. No se pierdan esta semana el Club de las Mascotas por Guateviscón. Conoceremos mejor al Australian Terrier. También hablaremos de cómo evitar que nuestro gato nos arañe en educación, que significa que nuestro perro empuje su plato de comida y no se lo pueden perder. Esto y mucho más CDM este domingo 8 y media de la mañana y solo por Guateviscón. Repetición, sábado a las 11. La respuesta a la trivia es la C. Fundadeco cuenta con 20 clínicas de la mujer en sus áreas. Fundadeco cuenta con 20 clínicas de la mujer en sus áreas. Bueno, nos encontramos acá en uno de los secretos mejor guardados del Caribe de Guatemala, el sitio turístico ecoturístico Ensenada Verde, que se encuentra a apenas 10 minutos de Santo Tomás de Castilla. Es accesible solo por el agua y constituye una reserva costera que es parte de la área protegida de Cerro San Gil. Acá los turistas encuentran un sendero de aproximadamente 600 metros, una torre de observación que da hacia la bahía y una vegetación maravillosa, unas formaciones rocosas muy interesantes y por supuesto pueden nadar. Tenemos kayaks que se alquilan a los visitantes y es un lugar verdaderamente maravilloso para disfrutar del Caribe verde. Fundadeco llamamos la Costa de la Conservación. Y la Costa de la Conservación es esta cadena de sitios turísticos naturales que desde Río Sarstún hasta Punta de Manavique ofrece el Caribe de Guatemala, un sitio único. Ningún otro país de Centroamérica o de hecho del Caribe, que tiene playas blancas pero no tiene estas selvas maravillosas, ofrece esta red de sitios en las selvas, esta red de sitios maravillosos que nosotros llamamos cariñosamente la Costa de la Conservación. Combinar el trabajo de campo con el ecoturismo fue algo que disfrutamos, unos nadando y otros en kayak. Aunque estaba profundo, el paisaje lo ameritó y nos convencimos que es un lugar perfecto para el descanso y la aventura en cualquier fin de semana. Estamos cerrando este programa con los mensajes especiales de nuestro anfitrión de hoy, Marco Vinicio Cerezo de Bundaeco, pero en especial también de la embajadora de Unión Europea que es Tela Sarbudaki. Marco Vinicio, empezamos contigo. ¿Qué mensaje te gustaría darles a los televidentes? Algo que tú creas que merece ser mencionado después de tantos años, 25 años de lucha para mejorar lo que es el medio ambiente y conservar estos bosques tan preciosos que tenemos. La verdad es que han sido 25 años, hemos trabajado en más de 20 áreas protegidas, más de 150 comunidades, cientos de miles de niños han visitado nuestros proyectos, nuestros senderos. Ha sido muy lindo, pero el hecho es que aún queda mucho por hacer. De hecho, hace 25 años el medio ambiente estaba mejor que hoy, porque el medio ambiente se ha venido deteriorando. Así que en Bundaeco hemos hecho lo que hemos podido, pero todos tenemos que involucrarnos en el tema de la conservación de la naturaleza y la gestión ambiental. Esto es lo que hemos aprendido a lo largo de estos años y esperamos que todos los televidentes se involucren y nos apoyen en la conservación de la naturaleza y en la construcción de una economía verde. Yo te apoyo, Marco. Y quiero decirles a nuestros amigos televidentes que hasta ustedes, cualquier persona, ciudadano, secretaria, mensajero, contador, empresario, todos, todos tenemos que ser parte de esto. Porque todos respiramos aire, todos bebemos el líquido vital que es el agua. O sea, no podemos nada más dejárselo a los ambientalistas. Señora embajadora, ¿cuáles son sus conclusiones? Mi conclusión es que la cooperación internacional y la cooperación de la Unión Europea están aquí para apoyar iniciativas nacionales, iniciativas de la gente. Y una vez que se han apoyado, nosotros tenemos que seguir de mano a mano con las naciones, con los ciudadanos, a abrir caminos, a explicar cosas importantes. Porque eso es la solidaridad. La solidaridad es solamente transferencia de conocimiento en las áreas donde normalmente, si no había esa solidaridad, quizás las cosas no se iban a hacer. Y yo creo que Guatemala tiene una gran lección de mostrarnos a nosotros, que si uno apoya un poco, hay gente, hay una nación detrás que puede hacer todo eso realidad. La verdad, gracias Vida, gracias Marco. Vida a ti para seguir mostrando a la populación los secretos de la vida y a Marco para su motivación, para su inspiración y para su visión. Y a toda esta gente aquí al lado de nosotros que hacen eso realidad. Gente muy linda. Gracias Tela. Marco Vinicio. Muchas gracias Vida y gracias por su visita a esta región. Muchas gracias. Recuerden, despertando la conciencia del individuo, nace la esperanza de un planeta mejor. Soy Vida, amor de paz para los secretos mejor guardados. Hasta la próxima. Los secretos mejor guardados fueron presentados gracias al patrocinio de él. Los secretos mejor guardados. Suscríbete.